Y bueno, vamos a hablar de un tema que en realidad se ha generado y se ha viralizado a nivel mundial y son las imágenes de la explosión en Beirut que han dado la vuelta al mundo, sobre todo por lo que ocasionó las pérdidas humanas, la devastación de los alrededores del puerto de la capital libanesa, etc. Según los primeros reportes policiales, el causante sería una sustancia llamada nitrato de amonio, la que había sido decomisada y que tenía más de cinco años almacenada en el lugar donde se originó este accidente. Pero, ¿qué es esta sustancia que muchas veces la utilizan como fertilizante y en otras ocasiones para construcción de armas? Pues nosotros fuimos a hablar con una experta y vean todo lo que nos comentó. Estas imágenes de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, en el Líbano, son impactantes. Este sacerdote que daba una misa quedó bajo los escombros de la iglesia debido al estallido. En otro lugar, la sesión fotográfica de una novia fue interrumpida por la onda expansiva de la detonación y el impresionante momento quedó grabado por su fotógrafo. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y nos dejan con una gran interrogante de cuál fue la causa de este trágico accidente que ha dejado al menos 135 fallecidos y más de 5.000 heridos. Según reportes locales, todo empezó en un almacén en el que se guardaban materiales altamente explosivos y nitrato de amonio. ¿Pero qué es este producto químico? Es una sal, es un sólido que se le utiliza mucho para la industria de fertilizantes, como fertilizante propiamente. También se le utiliza mucho como detonante en explosivos en la minería, se utiliza mucho en la construcción también. Hay también quienes se preguntan si esta sustancia es peligrosa y si por sí sola puede generar explosiones como la que se registró en Beirut. En condiciones normales de temperatura y presión no es inflamable. Ahora, para que llegue a ser peligroso un explosivo, tiene que calentarse a casi 200 grados centígrados. Según los expertos, lo ocurrido en la capital libanesa fue debido a la gran cantidad de este material que se tenía almacenado desde el 2013. 2.700 toneladas, una cantidad suficientemente macro, o sea, exagerada en cuanto a almacenamiento, eso es equivalente, que es aproximadamente un 20, casi un 20% de lo que pasó en Hiroshima. Lastimosamente, esta no es la primera vez que esta sustancia genera este tipo de accidentes. Dos accidentes en Texas, han habido accidentes en Francia, han habido accidentes en China, en China hace poco, en el 2015 también. La comercialización del nitrato de amonio en la mayoría de los países está regulada por las autoridades, por el peligro que representa. Además, se trata de que no caiga en manos equivocadas, porque en algunos casos ha sido utilizada por grupos terroristas.